Hola que tal amigos, bienvenidos a otro nuevo video de este canal Walter Hacking Oficial Hoy te he traído una super pero super página que puedes ganar más de 100 dólares a la semana amigos Tu me estarás preguntando, Walter, que debo hacer para ganar ese dinero? Como puedo ganar ese dinero? Muy sencillo amigos, así que no te muevas de ahí que hoy te lo enseñaré Muy bien, para comenzar, en la descripción te voy a dejar este link que te llevará directamente a esta página para empezar a generar dinero Cuando estés dentro, no necesitarás registrarte ni nada de eso Tú al igual que yo te preguntarás, ¿por qué no se necesita registrarse? Esta página como ves aquí, paga por solo dar clic al enlace que te dan Me dirás, Walter, ¿cuánto se demora en pagar esta página? Muy sencillo amigos, esta página te paga super pero super al instante Otro me dirá, Walter, ¿cuánto nos paga por dar clic al link? Esta página te paga nada más ni nada menos que 0.5 dólares amigos, por solo dar un clic de invitación En mi caso yo tengo 4 clics que en total me suma 27 dólares Tú me dirás, Walter, ¿por qué tienes 27 dólares si solo hiciste 4 invitaciones? Muy sencillo amigos, te explico La página te regala 25 dólares por solo entrar y empezar a usarla Así que 25 dólares más 4 clics que equivale a 2 y 25 más 2 suman 27 Por eso tengo 27 dólares Y el mínimo de retiro es de 100 dólares Aquí te muestro todas las billeteras en las que quieres retirar Por ejemplo, está Paypal, está Payting, Strip, Payoneer, Google Pay, Script y Bitcoin Deslizamos un poquito más abajo y aquí verás todos los retiros recientes que a la mayoría ya les pagaron Es muy sencillo y muy fácil amigos ¿Qué esperas? Si todavía no has visto los videos anteriores que te enseñé de cómo ganar dinero con apps y páginas directamente por Paypal En la descripción te estaré dejando los videos para empezar a generar dinero poco pero seguro Cualquier consulta o pregunta, házmelo saber en la caja de comentarios No olvides activar la campanita para no perderte los videos con apps y páginas más recientes y más pagables No olvides también que estar todo el día frente a tu pantalla PC o tu dispositivo móvil puede ser dañino para tu salud Nos vemos hasta el próximo video Chau 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!